Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Miren amigos, como pueden observar hace pulguitas más adelante Miren amigos, ¿cómo quedó nuestra cometa cuadrada? Comprada y la hecha en casa, miren Tengo dos cometas, así es que voy a hacer volar las dos Quedó envuelto en el árbol, no podemos como bajar esa cometa Continuará, mira el final Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos por acá, como ya saben, por este maravilloso y lindo lugar del campo Como pueden observar acá, miren esta increíble belleza del cielo Tenemos todo despejado El día de hoy es temporada, o ha sido las temporadas de volar cometa Entonces, el día de hoy yo voy a realizar mi propia cometa Para hacer volar el día de hoy Así es que por ahí arriba vamos a coger un poco de zixes Hacer algo tradicional como yo hacía antiguamente Sin nada más que decir, pues vamos a coger zixes en este momento Bueno amigos, como pueden ver, aquí tenemos una mata de zixes Este es el famoso zixe que utilizamos para hacer las cometas de aquí en el campo Aquí tienes que diferenciarte en el zixe seco y el zixe verde O sea, cuando el zixe está seco es súper liviano y el zixe mojado es peso Entonces, les recomiendo utilizar el zixe seco Como este, este está seco ya Este es livianito para que vuele las cometas Miren, como pueden observar Vamos a coger un poco de zixe para hacer una cometita Súper chévere Así vamos a coger unos seis Seis o ocho Vamos a ver cuánto entra Esto tienes que hacer, depende Cuántos quieres hacer tú Acá está el primero Y es así como vamos a continuar Cogiendo más zixes Vamos Con las florcitas Estas son las flores del zixe Esto prácticamente en el viento igual se va así Esto se hace así Miren amigos, como pueden observar hace pulguitas O sea, sale todo eso, miren Sale volando en este hermoso viento Pero bueno, aquí tenemos los zixes ya para hacer Una increíble cometa, se podría decir, ¿no? Por acá ya tengo unos materiales básicos que vamos a utilizar Unos materiales súper básicos, súper chéveres Como pueden ver, acá tenemos unas funditas Unos cauchos para amarrar la cometita Y por acá también tengo un nylon ¿A dónde? Ah ya, bueno, el nylon está abajo Pero bueno, ahora vamos a utilizar estos materiales Para hacer una increíble cometa Sin nada más que decir Vamos a armar la cometa Aquí están los zixes, vamos Miren amigos, como pueden observar Acá tenemos estos lindos zixes Vamos a coger seis zixes Como pueden ver, acá tengo Tengo unos pepa de zixes Miren, vamos a hacer todos de mismo porte Porque tienen que ser todos igualitos Miren, como pueden ver Bueno, como pueden observar Aquí tenemos ya los zixes Vamos a hacer una más o una X Vamos primero a amarrar En la mitad Primero lo que vamos a hacer es amarrar bien aquí en la mitad Para que no se zafe Es lo primero que vamos a hacer Sujetar esto bien Como pueden observar acá Si no amarramos bien esto El viento se nos va a llevar Entonces probablemente Tienen que amarrar bien Y como pueden observar Estamos utilizando unos materiales básicos Unas funditas Y unos cauchos Por acá tengo un hilo Que vamos a sujetar la cometa Nada más Esos materiales básicos Que se utilizan para Para hacer una cometa así de simple Así es como hacíamos antiguamente Nuestras cometas para volar Miren Así es como hacemos Y así vamos a continuar Amarrando las Cuatro partes Una, dos, tres y cuatro Miren amigos Así es como vamos formando Un cuadro para realizar la cometa Como pueden observar Este cuadro Miren Si no es que está de cortar las puntas Pero luego al final le hacemos Pero en estos momentos Vamos a seguir poniendo Un cicce más En la mitad vamos a amarrar esto Así es que Ahorita dirán Porque está así Esto porque ya vamos Ahorita vamos a hacer El quiebre de las puntas Tenemos que quebrar las puntas Al ras Al ras Al ras De esto amigos Como pueden observar Quebramos todas las puntas Las que están muy largas Como pueden observar Así amigos Bueno amigos Esta es la cometa tradicional Que yo realizo Hice un cuadrado Un cuadrado Hice en estos momentos Amigos Como pueden observar Miren Acá tengo ya Listo La piola En donde voy a amarrar Y para que vuele Y por si acaso Tengo aquí una cometa comprada Bueno esta es comprada Vamos a hacer un experimento También Vamos a ver Cual de los dos Vuela más alto La cometa comprada O la he hecho en casa Así es que ustedes comentarán Y verán Cual de las dos Vuela mejor Y me dan ahí Un comentario Un like Así es que amigos En estos momentos Ya voy a poner aquí Las fundas Voy a amarrar Las fundas Que se está volando Por ahí Miren amigos Como pueden observar Acá tenemos Las fundas Y así es como Tapamos El cuadro Que realizamos Así es como Vamos acomodando Esta funda Pero es un poco Pequeña Ya veremos La mejor manera De hacer Bueno amigos Así es como Va ya quedando Puesto el plástico Nuestra Cometita Como pueden observar Una belleza Belleza Que va quedando Ya va casi cerca Me falta amarrar Una esquina La funda Nomás Amigos Así es como Está quedando Nuestra Hermosa Cometita Como pueden observar Miren Belleza Miren esta belleza Miren amigos Como quedó Nuestra Cometa Cuadrada Miren Como pueden observar Miren Esta cometita Nos quedó De esta forma Una cometita Tradicional De aquí Del campo Con los Sixes Nomás Miren Con los Sixes Y los Cauchitos Que se amaran La funda Es algo Básico Que ustedes Lo pueden hacer En casa Para que Hagan volar Esas cometas Ahorita Ahorita Que es temporada De vientos Sería Super Chevere Increíble Hacer una cometita Y sentar Hacer volar Y aquí Tengo la cometa Comprada Como les estaba comentando Así es que Vamos a ver Cual de las dos Vuela De la mejor manera Entonces Entonces Ahorita Vamos a Amarrar A sujetar Bien acá Para hacer volar Con este Nailo Que tengo acá Y con las Demás fundas Que tengo acá Todavía Como pueden observar Tengo estas fundas Con esto Vamos a hacer Unos rabitos Bueno amigos Ahorita si Voy a amarrar A sujetar Esto Como pueden observar Amigos Como pueden observar Claro que no me quedó Super increíble Pero al menos Lo intenté Hacer una cometita De esta forma Hacíamos las cometas Antes nosotros El rabito De la cometa Nosotros lo hacemos así Vamos mezclando Los colores De las fundas Para que se vea Más bonito Esto íbamos a hacer Antiguamente Hacíamos así A lo más largo Íbamos Amarrando Y mezclando Los colores De diferentes colores Diferentes colores Se podría decir Diferentes colores Para que del aire Se vea bonito Y así vamos Haciendo una cola Larguisima A la cometa Hecha En casa Así es como Queda el rabito Miren Así es como Quedaba mezclado De dos colores Y ahorita Y ahorita Y ahorita En estos momentos Vamos a subir No sé si pueden Apreciar Esa loma Esa loma De arriba Vamos a subir A esa loma Y vamos a hacer Volar Estas cometas Ya quiere volar Ya Ese que aquí No hay viento Amigos Pero bueno Arriba en la loma Vamos a ver Cuál de las dos cometas Prácticamente Vuela más alto La hecha en casa O la comprada Así es que Vamos a la loma Ahorita Miren esta belleza Así es que Con unos materiales Simple Lo hicimos Ustedes también Lo pueden hacer En su casa Y salir Salir a hacer volar Estas increíbles cometas Miren Bueno Sin nada más que decir Por acá También tengo La cometa Comprada Y la hecha en casa Miren Tengo dos cometas Así es que Voy a hacer volar Las dos Sin nada más que decir Pues Sigan viendo Este increíble video Y vamos Hacia la loma Dirigir hacia la loma Ahorita en estos momentos Bueno amigos Como pueden observar Acá tenemos Nuestras cometas Ya Estamos llegando A la loma Más alta Como les estaba comentando Vamos a subir Encima de esa loma Aquí está mi cometa Miren Ya quiere volar No sé Que tan alto Vuelve Pero Vamos a hacer volar Estas increíbles Cometas Vamos a subir Con la cometa Comprada Yo voy a hacer volar La tradicional Que yo hice Hecho por mí Porque yo no tengo Rera hecho Así es que amigos Sin nada más que decir Vamos a subir A esta loma Como les estaba comentando Esta loma alta Y ahí Vamos a hacer volar Estas increíbles Cometas Que acabamos de realizar Miren que belleza Ya me imagino Volando Bueno Así es que Vamos a A probar Como vuela Esta cometa Así es que Vamos Miren amigos Ya estamos En la loma alta Bueno amigos Como pueden observar Acá nos encontramos En esta loma alta De acá Que está Full Full viento Como pueden observar Esta vista Increíble Nos encontramos En lo más alto De acá Bueno amigos Así es que Ahorita ha llegado Ya El momento Eso 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 Lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No podemos hacer nada porque se encuentra en el árbol Y no sé, creo que esa cometa va a quedar prácticamente ahí ya Cometitas, estaba super chevere, super increíble este video Para hacer volar las cometitas, amigos, como pueden ver ¡Miren! Como pueden observar, amigos Queríamos ver si podíamos coger la cometa Pero no vale ya Prácticamente creo que se va a quedar ahí Ya voy a bajar El Nailo sería de la cometa que estaba teniendo mi sobrino Se ha suelto Intentamos salvar Pero se cortó el Nailo Y se quedó envuelto En las ramas de la cometa Mi cometa está aquí Mi cometa está acá Pero bueno, amigos Sin nada más que decir Este video estaba increíble Genial Una buena temporada para volar cometas Sería prácticamente Pero sin nada más que decir Hemos divertido un ratito Haciendo volar las cometas en esta tarde Estaba super genial Super chevere Increíble La otra cometa ya se quedó en el árbol